Bueno, bienvenidos a todos. Acá estaba arreglando unas cositas en el sonido para que no me sobrepase las canciones del juego, amigos. Entramos en la segunda parte de Need for Speed, que bueno, quizás está modificado el auto lo ganan así. En el vídeo anterior acababa de terminar el tutorial, el prólogo, como lo quieran llamar. Y bueno, fui y modifique el auto. Y ahora lo que vamos a hacer en este vídeo es pasar este jefe, que no es tan difícil. Así que simplemente vamos a dar estas carreras. Tómenlo como una especie de guía también, aunque ya hay un millón en internet, pero bueno, voy a hacer la mía propia. Bueno, en la próxima carrera les voy a enseñar a hacer el arranque perfecto, como lo vieron ahí. Estas partes son sin nitro siempre. Así que bueno, esta carrera facilita además. Circuito, dos vueltas, tranquilo. Eh, lo juego con una mano porque me hice algo de comer mientras tenía hambre. Voy a ver que me corre el micrófono un poquito. Ahí está. Perfecto. Voy a aprovechar de cambiarle los gráficos también para que se vea mejor un poco. No afectará en nada esta pausa ya que la voy a cortar. Bueno, ahí está con los gráficos al máximo. Me di cuenta a tiempo. Creo que fue malidad pasar por acá. Pero bueno, vamos a ver. Estoy comiendo un poquitito más acá. Aunque es mala idea comer mientras estoy jugando, así que. Bueno, termino esta carrera, como, corto un poquito el video y ya habré terminado de comer y se juega tranqui, pero bueno. Esta es una de las carreras más fáciles. Nunca te pasan. Que fotón. Ah, ¿y por qué tardé tanto en subir? Escuchen. Que está en inglés. ¿Escucharon? Bueno. ¿Por qué tardé tanto en subir la segunda parte? Lo que pasa es que tenía un mod online. Y cuando grabé la segunda parte el otro día, había autos invisibles que solo se veían con el modo online. Entonces tuve que reinstalar el juego. Y las voces estaban en inglés. Mejor así. Y con todo en español. Las cinemáticas nomás van a estar en español. Pero bueno, no hay molestia con eso. Me parece mejor así. Soy el único que tiene las luces prendidas, ¿vieron? Ah, me olvidé de decirles cómo se hace el arranque perfecto. No importa. La tercera carrera ya se la voy a decir. Voy a frenar a Hill. Alemán gato. Ah, es un alemán encima. Lo voy a matar. Me va a matar al Supra. ¿Y este? ¿Uruguayo? Ah, no. Tenía una... Otra cosa. Parecía bandero de Uruguay. Lo iba a bancar a ese. Pero acá no sé si hay bandero de Uruguay en este juego. Igual. Les voy a ganar. Son facilitos. Encima es de sprint. A ver si se chocan con esto. Uno pasó. Creo que es el alemán encima. Y no, no se chocaron. Pero bueno, eso es un truco, ¿ven? Por si juegan online y tienen una carrera así, pueden hacer ese tipo de trampillas. Una trampita. En esta carrera siempre te persigue la policía. Si tenés suerte no te agarra. Pero aproximadamente en diez segundos va a aparecer. Y me van a estar persiguiendo. A ver si... logro zafar. Sí. Parece que... logro escapar de la policía. O sea, en esta carrera a veces suena la radio y te agarran. Y justo terminás la carrera y tenés que... ¡fum! escapar. Sería lo ideal. Pero no. Vamos a jugar la tercera carrera. Ahora les voy a enseñar cómo se hace el arranque perfecto. Tienen que acelerar. Y cuando vean el... ¡Fua! La aguja que esté en azul. Tiene que mantenerla ahí. Entonces... Taca. Arranque perfecto. Parece fácil, pero bueno. Necesita práctica. Yo ya me la sé. Por eso me salen. Casi todas... Las carreras. Así que última carrera antes de... Hacer la misión a la policía. Esta es... Esta carrera es de eliminación. O sea, el que llega último pierde. Mirá. Los tengo re contra lejos. No tarde ni un minuto en hacer la vuelta. Tócate los huevos y baila dijo uno. Me da ahí el pecho último que va afuera. Tócate los huevos y baila. Tócate los huevos y baila dijo uno. Bueno, como vieron facilita a ver cuánto tardé, 2 minutos 43. Bueno, ¿ahora qué queda? Una misión de estas, esta es pasar por la... bueno, hay tutorial y todo, pero te lo enseñan mal acá. Ustedes lean y después escuchenme de mí. Bueno, ahí están. En realidad te dan tips. Pero lo que en realidad hay que hacer en estas misiones de foto de radar es pasar con más velocidad sobre la que hice la misión. Por ejemplo, acá decía 130. Entonces yo tengo que pasar a más de 130 para ganar esta misión. Mira, yo voy a 150, no me voy a pasar súper fácil. Porque son los niveles más fáciles del inicio, como dije antes. B, 180 casi ahora. No, 176. Es lo que hay que hacer. Así que bueno, ahora viene la misión de verdad. La policía. Pues yo recomiendo otra ruta. Ir a la tercera que hice bolsa. A la primera de todas. Y ahora van a ver. Va, voy a dejar esto y aprovecho de comer un poco. Bueno, en esta misión automáticamente te aparece un policía. Entonces, ¿qué hay que hacer? Chocar a dos. Primero que nada. Ahí chocamos a uno. ¿Ves? Te dice ahí uno de dos. Bueno. Cuando aparezca el segundo, chocaremos al segundo y bueno. Primera sección de misión completada digo. El tiempo que tiene la flechita hacia abajo es escapar antes de los cuatro minutos. Y la flechita hacia arriba indica que hay que aguantar dos minutos. Entonces esta parte está todo hecho como para que aguantes dos minutos y escapar en dos minutos. Muy facilita la verdad. Ya tardé un montón. Subimos acá. Y nos quedamos. No, me caí. Bueno, ya. Perdió. Perdidísima la misión. Bueno, el tip que les iba a decir era que se queden acá arriba. Que frenen. Y se queden en esta parte. ¿Se entiende? Entonces ahí. Ves, se caen solos. Y ahí se evade a la policía. Lo voy a intentar de vuelta. Entonces volvemos a la primera ruta que les dije. Damos la vuelta. Y acá nomás está la estación de terminal. Y nos escondemos ahí arriba. Simple. Proyecor. Promo 26. Sí. Ahora sí. Tenemos que enfrentar el jefe Hoon Minh Son. ¿Por qué le digo Hoon Minh Son? Es que se llama Sony boludo y es coreano. osea date cuenta, desafía rival, vamos a ver su auto ahora en la entrada, es buenazo el auto, es buenazo bueno, espero ganarme el auto cuando le ganen las dos carreras a este, que encima son las dos de circuito, hay que tener mucho ojo en este desafío porque en este parece que lo tenes lejos y de repente te doblan las curvas como si fueras el mejor conductor del mundo y te pasa eh, en este si que no hay piedad, en los jefes pelotudo que haces taxi de mierda, mira que bueno que soy no choque un poco aqui buenisimo mira como se acerca el hijoputa hay veces que vuelca el auto en esta situacion asi que una curva peligrosa y mas si esta lloviendo bueno vamos a terminar la primera vuelta, primeros quiero creer, hijo de puta no lo choco por respeto ahora, porque HeuminSong es respetuoso jajaja bueno espero ganar igualmente ahora ojo amigo, no me vas a pasar, chupar la zona jaja mira la fotito, que buena foto hermano vamos al segundo circuito esta como loco solo, mira y todos le sacamos distancia facil en el arranque y nos fuimos y nos fuimos lo rompí porque si y nos fuimos bueno, aca es la ruta rápida porque salis derechito, derechito, mira Ahora doblamos acá Bien Yo lo dejamos bastante lejos Me acuerdo que en mi primera vez en este juego yo no entendía un carajo porque estaba completamente en inglés encima Los textos y las voces Entonces que paso Estuve jugando a la noche Y estuve toda la madrugada Era chico no? Repito Estuve toda la madrugada pasando el primer jefe así Como lo ven ahora Que lo hice en un solo videito en poco tiempo Pasé toda una noche Hasta que amaneció Eran las 7 de la mañana y yo tuve que ir a la escuela Entonces me vieron jugando Me mandaron a dormir Ese día no fui Todo por estar viciando O sea me habían visto y digo Y literalmente no me había dado cuenta la verdad Vi el amanecer A mi mamá Que me dijo Que hace despierto Me cago a pedo mal terriblemente Me mando a dormir Y bueno esa fue Después de ahí entendí lo que había que hacer Y me seguí pasando el juego normalmente Así que bueno Ya terminamos la segunda carrera Con una amplia diferencia Encima Ni en la foto apareció el chaboncito Así que bueno Vamos a intentar ganar su auto Como te das cuenta si ganas su auto Ya te lo voy a decir Hay que elegir entre 3 Acá en realidad no hay truco Es al azar Ve ahí está Ahí ganamos el auto Eso significa que ganas el auto Y ahora Vamos a elegir Las prestaciones únicas Frenos Ojo Con los frenos Eso le podemos poner al auto Final Al del Bueno vamos a ver esta presentación ahora Está en volumen muy alto Me parece Está bueno ese auto El loco se llama Taz Porque manejaba un Taz Y entonces como es medio amarillo Lo hizo del color más oscuro Y bueno era un Taz Y ahora es Taz Porque corre Malísimo Bueno vos ya entendieron el primer chiste No hace falta que lo explique dos veces Pero bueno Acá tenemos el auto Es obviamente más rápido que el otro Y no tiene nitro Ojo Le podría poner Para El jefe este Pero no No lo voy a poner porque si vos no usas nitro El jefe tampoco lo usa Así que O sea el jefe de juego Obviamente se entiende No lo voy a poner nitro Así que bueno hasta acá Termino El segundo episodio Y en el tercero Quizás pasemos Al Taz Que ahora se llama Taz Porque corre Carreras Entonces Vamos a guardar Por las dudas Quieres guardar Si Sobreescribir Guardado completo Listo Esto fue el segundo Pidito del Nifra Speedmos Wanted Así que yo les digo Hasta luego tristeza Todos está Perdido Cuando Se ha saber Creo Gracias por ver el video